Ya les quiero mostrar que mandó la gente de UNICEF, miren qué lindo, esto, de la campaña Amiga, date cuenta, igual ya les estuve contando en mis redes todo, pero pensamos y muestro porque está buenísimo lo que armaron, Unión Europea, la ONU, UNICEF, todos unidos, me encanta que me hayan convocado a mí para esta campaña, me siguen, muchos de ustedes que están ahí del otro día son muy jovencitas y está buenísimo porque armaron cosas súper didácticas que te explican un montón de pasos y un montón de cosas para reconocer la violencia de género, para reconocer a la persona que elegís como novio, quién está al lado tuyo, qué le pasa a una amiga, por eso esa amiga date cuenta, a veces uno no se da cuenta cuando está en esas situaciones jodidas con una pareja o está muy enamorado, muy en cualquiera y no logra discernir qué está bueno y qué no está tan bueno y esta campaña es para concientizar a las amigas, a todas nosotras que tenemos amigas y que si alguna vez vemos esto en la historia de amor, que a veces no digamos justamente de eso se trata, de alguien cercano a nosotras poder hacerla dar cuenta, ayudarla, no juzgarla, como digo en el spot, en la campaña que subí a mis redes. Usen el hashtag, está buenísimo que participen, de verdad para mí desde que me convocaron fue una alegría porque me parece re importante que nosotras hablemos de esto y que aprendamos a reconocer cuando estamos en una relación que no está buena, cuando algo nos está haciendo daño y que lo reconozcamos en otros, en nuestras amigas y seamos buenas amigas y las acompañemos y las ayudemos. Así que ya saben, dice, por un mundo sin violencia contra las niñas y las mujeres, amiga date cuenta, ayudemos a todos. Gran campaña, un beso a toda la gente de UNICEF que me convocó a mí para esto. A ver, que me están preguntando, ¿hay feed con alguna mujer?